Esta es Gaena. Jacqueline Peters no tiene dudas. Esta enfermera de 39 años es una de las aproximadamente 280 personas que viven en el pequeño pueblo de Arau, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela. Sus habitantes dicen sentirse guyaneses y no venezolanos en medio de un reclamo centenario sobre el rico territorio donde están ubicados, el Ezequivo. Nunca, nunca, nunca me gustaría estar bajo Venezuela, no, no, no. A finales de noviembre, el presidente de Guyana Irfan Ali plantó allí una bandera del país y recitó el juramento de lealtad nacional. La disputa por el Ezequivo se reavivó en 2015, cuando el gigante energético ExxonMobil anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros, lo que dejó a Guyana con reservas de 11.000 millones de barriles de petróleo. Desde entonces, Guyana otorgó licencias para explotar crudo en la zona en disputa, y Venezuela celebró un controvertido referendo para incluir el territorio en el país como provincia y no zona en reclamación, como se denominaba oficialmente hasta ahora. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela otorgaría también licencias petroleras para explotar la zona. La situación ha generado temores sobre un posible escalamiento a conflicto armado. Cuando vimos barcos llenos de soldados subiendo desde Venezuela por el río Uenamo, que es la frontera entre Guyana y Venezuela, nos sentimos muy amenazados, porque nunca vemos muchos soldados atravesando ese río. Estaba aterrorizada, tenía miedo de que tomaran mi lugar, Arau, porque está en la zona de Esequibo, así que siento miedo y me siento muy mal por eso. En Arau dicen que se consideran hermanos en ambos lados de la frontera con los venezolanos. Cerca de 7 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis, y miles de ellos se han cruzado hacia Guyana. Hay muchos venezolanos aquí en Arau, en las minas, y yo como trabajadora de la salud los he estado atendiendo y derivándolos al hospital de Georgetown. Tenemos aproximadamente unos 100, y todo el mundo está diciendo no queremos volver a Venezuela. En el Esequibo viven unas 125 mil personas, una quinta parte de la población del país y cubre dos tercios de su superficie. Los habitantes de Arau viven del lavado de oro y de la agricultura de supervivencia a la espera de la bonanza petrolera. Se quejan de que los precios se han disparado y algunos creen que el gobierno guyanés ha abandonado el Esequibo. Sin embargo, juran que en su pueblo nunca ondeará la bandera de Venezuela.